El actor y comediante mexicano Héctor Suárez Hernández falleció el día de hoy, martes 2 de junio del 2020, a los 81 años de edad. La triste noticia fue dada a conocer por su hijo, Héctor Suárez Gómez, a través de un comunicado en sus redes sociales en donde pide respeto por su duelo, sin especificar la causa exacta de la muerte del reconocido comediante. Aunque se desconoce el motivo de la muerte, el año pasado se informó que el actor padecía un cáncer de vejiga, el cual le había sido diagnosticado desde el año 2015. Después de un sinnúmero de operaciones, Héctor Suárez decidió que le fuera extirpada al fin la vejiga y la próstata, para así quedar totalmente libre de dicha enfermedad. La operación fue todo un éxito, aunque no se descarta que el fallecimiento del actor se haya debido a alguna complicación posterior a la misma, y algunos también indican que Héctor podría haberse contagiado de coronavirus, aunque esto no ha sido confirmado hasta el momento. El actor y comediante nació el 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en el medio artístico en los años 60, incursionando en el movimiento llamado Teatro de Tesis, junto a otras personalidades como Alejandro Jodorowsky, Alfonso Arau, Susana Alexander o Héctor Bonilla. Demostró un gran talento para el cine, la televisión y el teatro. En la televisión, por ejemplo, debutó con la serie Un hijo cayó del cielo en 1962 y llegó a participar en más de 30 producciones televisivas, incluyendo telenovelas y programas de distintos estilos. En el cine comenzó con la película El asesino invisible en 1965 y llegó a actuar en más de 60 producciones. En el teatro protagonizó obras como Señora Presidenta, Los locos Suárez, Toc Toc, Estoy Loco y muchas más. Uno de los mayores éxitos de su carrera fue el programa de comedia ¿Qué nos pasa? en donde utilizaba el humor negro para hacer denuncias y críticas sociales. Sin duda su muerte ha sido un gran golpe para el mundo de la televisión. Se va el hombre pero su arte continuará presente y sin duda sus fans seguirán manteniendo vivo su legado y sus muy divertidas frases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!